¿Quién soy yo? Algunas de ustedes ya me conocen, otros no, así que me presento, mi nombre es María Gargari, yo soy fundadora de la comunidad del Perro Más Feliz, soy nutricionista experta en alimentación canina natural y bueno, pues tengo varias certificaciones, esta es una de las más recientes que obtuve, esta fue mi primera, ¿no? Una certificación que obtuve con el doctor veterinario Carlos Alberto Gutiérrez, que es uno de los, vaya, precursores de las dietas naturales en América Latina y bueno, lo más importante que quiero compartir el día de hoy es que llevo pues la edad de mi perra, que va para 12 años, que es Chery, a lo mejor la has visto, es esta Golden, llevo esa cantidad de tiempo alimentando perros de forma natural. Tuve otro pastor antes de Thor, que lo estás viendo también en pantalla y he asesorado, literalmente asesorado y enseñado a cientos de dueños a transicionar y cambiar las dietas de sus peludos. Así que, estás en buenas manos, te agradezco el voto de confianza y pues bueno, somos una comunidad de arriba de 26 mil dueños ya en las diferentes plataformas que tenemos, tanto YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya te platicaré a más detalle acerca de nosotros como proyecto, pero lo que quiero que sepas el día de hoy es que vamos a estar hablando de temas muy importantes porque qué más importante y qué duda más recurrente tienen los dueños que la alimentación de sus perros. Así que, la noche de hoy nos esperan temas interesantes, te pido que los veas con mente abierta, te pido que te mantengas siempre en la pregunta y que mantengas abierta la conversación y el diálogo. Voy a abrir una última vez la cajita de chat por ahora, porque ya vamos a arrancar. Edith, bienvenida, Abigail, muchísimo gusto, claro que sí, te mandamos los estudios posteriormente. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, te contaba un poco de mi expertise y la pregunta aquí con la que quiero abrir esta conversación es, ¿quién de ustedes ha escuchado esto de Eres lo que comes? Pues, algunas de ustedes lo han escuchado, me lo han escuchado mucho decir a mí en el contexto de la alimentación natural canina, pero estoy 99% segura de que ya te lo han dicho hasta el cansancio. Es un lugar común. Cuando te dicen, pues claro que tienes diabetes y te la pasas tomando Coca-Cola y comiendo papitas y donas y comida procesada, ¿no? O bien te dicen, no, pues claro que tienes hipertensión. Si comes tanta carne de res o cerdo, deberías de ser vegano. O sea, el tema de la alimentación no solo en perros, es un tema que enciende pasiones, verdaderamente enciende pasiones y cómo no, si comer es uno de los actos más placenteros, más importantes para la supervivencia de animales que somos, ¿no? Humanos, perros, conejos, peces, ¿no? Todos tenemos que comer. Y que además es algo nuevo que se empieza a analizar desde la ciencia. Y eso quiero que tengas muy en claro la noche del día de hoy. Hay muchos interrogantes todavía y me encantaría poder darte todas las respuestas que tienes acerca de la alimentación de tu perro y de tu propia alimentación, pero tienes que saber que hay límites. Hay límites incluso en la ciencia porque es algo que hasta hace pocos años relativamente se ha empezado a analizar, ¿vale? Entonces, efectivamente la comida, lo que decidimos nosotros como humanos consumir es algo importantísimo. Pero, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con todos los animales salvajes? ¿Qué pasa con este pájaro que estamos viendo que agarró un bonchecito de orugas y gusanitos? ¿Qué pasa cuando los animales viven en libertad? ¿Cómo ellos saben? ¿Cómo ellos entienden? ¿Cómo ellos comprenden qué es lo que tienen que comer, no? Entonces, aquí viene una pregunta interesante y quiero que te preguntes, ¿qué pasaría si tu perro viviera en libertad? ¿Qué comería? Imagínatelo, vamos a hacer una imaginería. O sea, cierras ojos o si no los quieres cerrar, no importa. Pero ven conmigo en este tren de pensamiento. ¿Qué pasaría si tu perro estuviera en el bosque, en el campo, solo, ¿no? Y tuviera que alimentarse. ¿Qué estaría haciendo sin intervención humana? Te voy a contar algo de las cosas que he aprendido en estos últimos años y que hace todo el sentido, ahora que te lo diga. Y es, ¿quién enseña a ese pajarito? ¿Quién enseña a una ballena? ¿Quién enseña a un grillo sobre lo que tiene que comer? Hay una parte conductual, por supuesto, pues copian a sus clanes familiares, a sus padres, madres, a sus hermanos, ¿no? Pero lo más importante y la forma en la que los animales, excepto los seres humanos y los animales domésticos y de granja que están en control absoluto del ser humano, los animales salvajes, por instinto, tienen la programación genética, instintiva, de qué es lo que tienen que comer. Entonces, es por eso que cada animal del mundo, y eso, imagínate cuántas especies de animales hay, reptiles, peces, pájaros, mamíferos, todo. O sea, no podríamos enumerarlos todos. Cada uno tiene una dieta específica y cada uno sabe exactamente lo que tiene que comer. ¿Qué es lo que nos dice esta pregunta que te estoy haciendo sobre qué comería tu perro en libertad? Probablemente tú te preguntes, mi perro no sobreviviría en libertad. O sea, si yo pongo a Cheri en un campo abierto, la dejo y me voy, yo no sé si Cheri va a cazar un ratón. Yo no sé si Cheri... Es que no me la imagino cazando nada, ¿me entiendes? A lo mejor, cuéntame en la caja de chat si tú compartes este pensamiento. O a lo mejor no, a lo mejor tú dices, no, mi perro agarraría una ardilla. Mi perro, aunque sea insectos, algo se comería, ¿no? Cuéntame en la caja de chat. Yo con mi perra, con Cheri, te juro que lamentablemente a lo mejor moriría de hambre si no encontrara humanos que la ayudaran. Y Thor, diferente, yo creo que él sí cazaría algo, fíjate. Yo creo que él sí cazaría algo. Ahora, de ahí me están contestando, Renata, lo comparto. Jimena, yo igual no me lo imagino. Navita, mis perros comen hojas. Bueno, Jana, tengo dos, definitivamente no cazaría nada. Jenka moriría de hambre. Fíjate cómo la mayoría de nosotros pensamos, tenemos la hipótesis de que nuestro perro se moriría de hambre en un estado salvaje porque no sabe cazar, porque nuestros perros, si tienen la bendición de que tú ya eres un dueño informado, barfero, que los alimentas con comida de verdad, alimentación de verdad, tu perro está atendido 100% a lo que tú le des, ¿vale? Y tu perro no sabe cazar, tu perro no ha desarrollado las habilidades, no ha reconectado con ese instinto de saber qué tiene que comer, ¿sí? Hasta cierto punto, porque ahorita vamos a verlo. Sin embargo, aquí la reflexión va hacia, ¿qué ha pasado con los animales domésticos? Perros, gatos, algunos ratones, etcétera, y con los animales de granja, vacas, cerdos, cabras, ¿no? Animalitos que viven a expensas 100% de las decisiones de nosotros humanos. Este proceso de humanización, entre comillas, de alejar al animal de su entorno natural, de su instinto, o sea, culturalmente lo sacamos de donde debería estar. Hay un rompimiento, hay un rompimiento cognitivo, ¿no? Desde lo que sabe el animal, pero también instintivo, o sea, el animal se desconecta. Hay muchos etólogos, expertos en comportamiento canino, que hablan mucho de la importancia, por ejemplo, de reconectar a tu perro con su instinto, que despierte su olfato, que vuelva a tener un, o sea, que quiera buscar presas, ¿no? O sea, que reconecte con el ser perro. Bueno, pues lo mismo, lo mismo hemos hecho, o lo mismo ocurre con los animales de granja y domésticos. O sea, los hemos sacado, los hemos separado de su espacio natural, de su rutina, de su ser animales, y entonces los hemos modificado sus vidas a tal grado que ellos tendrían, o sea, tendrían mucha dificultad, ¿sabes? Para poder defenderse y poder sobrevivir en un ambiente salvaje. Entonces, vamos a quedarnos con esa reflexión en este momento. Sin embargo, quizás tú ya has hecho la prueba. Si eres barfero, lo sabes perfectamente. Si no, a lo mejor has hecho la prueba y te ha ocurrido que tu perro de repente ya no quiere las croquetas. Tu perro ya no quiere este alimento seco, con mucho olor, hiperprocesado. Ahorita vamos a ver cómo funcionan las croquetas. Pero te has dado cuenta que sí quiere pollito. De hecho, hay muchos memes, ¿no? Así que dicen que el perrito dice, bueno, me voy a hacer el enfermo para que me den pollo, ¿no? Entonces, curiosamente, no se promueven las dietas naturales, son malas, pero cuando está enfermo del estómago, dale pollito y caldito. Entonces, a lo mejor has tenido la oportunidad, ponme en la caja de chat, si dabas croquetas y veías cómo tu perro sí devoraba la carne, o fruta, o verdura. O sea, alimento de verdad, vaya. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasa con nuestros perros cuando esto ocurre? Que es 99% de las veces, no han perdido del todo su instinto. No han perdido del todo su instinto. Los perros, si bien, pues sí, a lo mejor no vivirían, no sobrevivirían muchos de nuestros perros en libertad, en un campo solos. Pero lo que sí es que si tuvieran que elegir entre alimentarse exclusivamente de alimento hiperprocesado, basado en granos, como son las croquetas, o alimento natural, muy, pero muy probablemente elegirían el alimento natural, ¿sale? Entonces, ¿por qué pasa esto? Aquí te pongo un esquema rápidamente de la taxonomía o la clasificación biológica de tu perro. Si no lo sabías, a lo mejor ya estás familiarizado con esto, pero te cuento. Tu perro, ¿por qué quisiera elegir carnes, proteínas, sobre granos, sobre frutas, verduras y sobre alimento procesado? Ahí te va. Tu perro es un mamífero. Todos estos animales que estamos viendo aquí vienen de la familia de los mamíferos y todos son caninos. La familia biológica de los caninos es enorme, enorme, enorme. Entre ellos se desdoblan muchas subclases y clasificaciones y entre ellos quiero que veas cómo tu perro está aquí. Tu perro biológicamente está catalogado como un canis lupus familiaris. Y tu perro es una variante, digamos, es una subclasificación de canis lupus, que son los lobos grises, que son los lobos que están normalmente en la mayor parte de los bosques. Y si te fijas, el canis lupus, o sea, el lobo, a su vez, viene de otros caninos como son el coyote, otro tipo de lobos, los zorros, etcétera, etcétera. O sea, no vamos a hablar de todos los que comprenden la familia de los caninos y mamíferos, no acabaríamos. Pero lo que quiero que veas es que taxonómicamente, biológicamente, tu perro no es nada alejado de un zorro, de un coyote y sobre todo de un lobo, ¿no? Mucha gente se alebresta cuando hablamos de dietas naturales. Es que mi perro no es un lobo. Por supuesto que no es un lobo. Es un canis lupus familiaris. Tiene menos del 1% de diferencia genética con un lobo. Pero ese porcentaje, sí, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque vamos a estar hablando hoy acerca de temas que son lógicos. Tú vas a empezar a ver. Pero claro, ¿por qué dijo este científico esta cosa? ¿Por qué dijo lo otro? Porque son temas lógicos y a veces se nos olvida que nuestro perro es parte de una familia de animales muy, pero muy grande, muy diferente a nosotros. Nosotros somos primates. Estamos alejados. Lo único, de las únicas cosas que compartimos, pues es que somos mamíferos, vertebrados, etcétera. Pero realmente, realmente no estamos tan cercanos. Entonces, a veces pasa mucho que como dueños, no, ¿cómo se va a comer mi perro un huevo crudo? Sí, eso es malo. Es malo para ti. Es malo para ti, primate, humano. ¿No? Pero no es necesariamente malo para tu perro. Entonces, vamos a empezar a abrir nuestra mente en este sentido. Y es muy importante tener esto muy bien claro. ¿Vale? Y otra cosa importante. El 100% de estos animales que estás viendo en pantalla son carnívoros. Son carnívoros. Biológicamente catalogados. Nos han querido meter la idea de que nuestros perros son omnívoros. Que pueden vivir perfectamente comiendo plantas cereales. Falso. Mentiritas que nos dicen por ahí. Los perros son carnívoros facultativos. ¿Qué significa esto? Que pueden sobrevivir, no desarrollarse, no vivir plenamente. Sobrevivir, ¿no? Con sobras, con verduras, con algunos cereales. Como complemento. Pero realmente son carnívoros. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de esa idea el día de hoy. Ahora, dueños, dueñas. ¿Qué es lo que dice la ciencia acerca de la alimentación natural? La alimentación natural, déjenme decirles que yo he visto cómo se ha explotado, popularizado en los últimos años. Cuando yo empecé lo de las dietas, la verdad era una locura. Era una cosa rara. Te digo, yo empecé cuando Cheri tenía aproximadamente seis meses de edad. De chiripa. Bueno, nada pasa por casualidad. Eso también lo creo. Pero, este... El caso es que yo no sabía nada. O sea, yo pensaba, sí, los perros comen croquetas y listo. Es la fórmula moderna, es la fórmula actual, te atrae todo. Pues, croquetas. Hasta que me topé con una persona que me abrió la mente, me dio a probar y cambiamos nuestra vida. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, te juro que en la Ciudad de México, que es donde vivía en ese entonces, no había realmente proveedores. Había, creo que dos marcas, de verdad, de alimento natural. Entonces, eso que te indica, pues, que no es algo popular. Que no es un... No es algo que se consume masivamente. Entonces, con los años, dueños, bueno, ha explotado. O sea, ahorita tú te metes en Instagram y puedes ver las marcas que quieras en Facebook, las marcas que quieras en el grupo que tenemos de Facebook, que se llama El Perro Más Feliz, por si no estás ahí, te invito a sumarte. Todo el tiempo marcas quieren entrar y vender su comida y premios y pasteles y repostería. Bueno, unas cosas inimaginables. Lo cual me da un gusto inmenso, lo cual también tiene sus retos. Hay que ver cómo se están haciendo las cosas. Pero en el sentido de que la gente ha ido conociendo más sobre las dietas naturales y se ha ido abriendo, pues, es maravilloso. Y así también, cada vez más hay veterinarios que conocen, leen y se familiarizan más con el tema de las dietas naturales. Pero una de las resistencias mayores que yo me encuentro siempre con la gente que no ha cambiado la dieta de su perro o que tiene miedo o que ha tenido algunas dificultades, pero mi veterinario dice que no. Los veterinarios dicen que no. En la escuela nos han dicho, en la escuela veterinaria, nos han dicho que no hay que dar carne, huesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a ver un poquito en retrospectiva. Vamos a ahondar esto en unos minutitos, pero lo que quiero decirte es, hay escasos estudios sobre lo que no genera mucho dinero. En general, en el mundo, las cosas que no son tan interesantes, quizás políticamente, económicamente, cosas que no tienen tanto que ver con poderes, con el juego de poderes, no se les presta tanto atención. Esta es una premisa que tienes que ver en todo, o sea, en todo, en todo, en todo. Y el tema de la alimentación natural canina no es un tema de interés realmente. Es un nicho de mercado. O sea, somos consumidores que cada vez más queremos y exigimos que haya más opciones. Pero la verdad es que todavía somos pocos. Todavía estamos yendo a contracorriente. La industria de las croquetas, del alimento procesado para animales, y no solo perros y gatos, vacas, conejos, tortugas, borregos, todos los animales que te he comentado que viven bajo el dominio absoluto de los humanos, esa es una industria millonaria. Entonces, antes de comenzar y entender qué dice la ciencia sobre la dieta de nuestros perros, lo que quiero que sepas es que no hay tantos estudios como hay estudios sobre la influenza, el COVID, lo que tú quieras, ¿no? Porque no es un tema que se considere de interés público. Somos un grupo de dueños que estamos empujando y otros veterinarios y científicos, ¿no? Y cada vez más se está popularizando. Pero quiero que veas que en el momento en el que tú decías cambiar la dieta de tu perro, estamos yendo a contracorrientes, estamos luchando. Ahora sí, dueños, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre la alimentación de los perros? Y el día de hoy no vamos a ver un estudio que diga, la dieta BARF, estudio técnico sobre la incidencia de las barterías. No existe, ¿ok? No existe. De entrada te lo digo. O sea, estudios como ese no existen. Pero sí existen muchísimos estudios sobre aspectos de la alimentación de los perros, sobre qué pasa si comen huesos, sobre qué pasa si consumen verduras y frutas, sobre el cáncer y las croquetas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, te he recopilado los últimos estudios, comentarios científicos acerca de la alimentación de nuestros perros y sobre todo de cómo hacer que nuestros perros vivan muchos más años sanos y felices. Porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes es lo que queremos al final del día. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia, dueños? Pues primero que nada, quiero hablarte de este concepto que es la nutrigenómica. Si lo has escuchado antes, es probable que sí, pónmelo en la caja de chat. Y veo que tenemos algunas preguntitas. Para los que se han incorporado recientemente, vamos a leer las preguntas al final del webinar y los comentarios en la caja de chat. Les voy a dar espacio para irlos leyendo. Entonces, cuéntame, por favor, en la caja de chat si ya sabes lo que es la nutrigenómica, si estás familiarizado con este término. ¿Me gustaría saber? Y si no, pues te voy a contar un poquito de qué va esto de la nutrigenómica. Básicamente, es el estudio o los estudios que se están haciendo en la actualidad para entender cómo los alimentos afectan la expresión genética. Antes se pensaba que si tú tenías un asunto genético, era hereditario, ya te fregaste, ya no lo puedes modificar. Se pensaba que, bueno, si tú estás predestinado genéticamente a tener diabetes, no hay casi casi nada que puedas hacer y te va a dar diabetes y punto. Ok, aquí tenemos Diana, lo vi en la carrera. Perfecto, excelente. Angélica, no, no estoy familiarizada. Ok, entonces, la nutrigenómica, o sea, misma cosa, antes era what, ¿qué es eso? Ahora se está popularizando mucho más el término y, entre otras cosas, no tanto por los perritos, ojalá fuera así, pero también por esta cultura de los suplementos, la suplementación y los superfoods y todo, como la optimización de las dietas humanas, pero afortunadamente eso también está tocando el mundo de los perros, gatos y demás animales. Entonces, la nutrigenómica básicamente pone la premisa de lo que comes sí afecta la expresión genética, o sea, afecta tus genes. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hace la nutrigenómica? La nutrigenómica nos ayuda a analizar qué enfermedades están limpiadas a qué alimentos, porque se ha visto que el consumo, por ejemplo, de mucho sodio, de ciertos conservadores, está limpiado con cáncer, el sodio con hipertensión, problemas cardíacos, en fin, ¿no? El alcohol, el tabaco incluso, aunque no es algo que entra como comida, pero el consumo de ciertos elementos naturales, ¿no? Cómo desarrollan enfermedades o cómo afectan nuestros genes. Entonces, estamos hablando de que la alimentación, la comida, lo que decidimos comer y lo que decidimos poner en el plato de nuestros perros, afecta mucho más de lo que creemos. No es nada más si se pone gordito, si le sale sarro, si se le cae el pelo. Estamos hablando de que tiene una incidencia a nivel genético. Entonces, en esto, hay muchísimos estudios, a ver, no tantos como me gustaría, repito, no para aventar, pero sí los hay varios. Y para los que vayan entrando al webinar, les decía, no vamos a ver a detalle el artículo de cada uno de estos científicos, pero si lo quieres, ponme en la caja de chat tu correo electrónico y después del webinar te los vamos a hacer llegar para que tengas el paper o el artículo y lo puedas leer con calma. Entonces, el primer estudio que voy a citar sobre cáncer en perros es el del doctor Thomas Seyfried del Boston College, una universidad que está en Estados Unidos y que habla muy, pero muy interesante de justamente el link que hay entre los perros que se alimentan de croquetas y el cáncer. Quizás hayas escuchado a Rodney Javiv, si ya eres parte de nuestro curso y manada uno y eres barfero, seguramente lo conoces. Rodney Javiv es, pues, un investigador, no científico, pero es un papa perruno que se ha dedicado desde hace muchos años a hacer libros, investigaciones, un documental y se desvive por analizar todo este tema de la alimentación canina y sobre todo el vínculo con el cáncer. Entonces, una de las cosas que también él menciona y basándose en otros artículos y otras investigaciones de otros científicos es cómo ha habido un pico en el cáncer en perros en los últimos años. En los últimos años, estamos hablando de los últimos 20 años, ha habido realmente una epidemia de cáncer y justamente lo que comenta, lo que comenta Rodney Javiv y lo puedes checar, él es muy activo en Facebook y lo puedes googlear también, tiene una TED Talk que nosotros lo invitamos a hacer en la Ciudad de México hace un par de años, lo conocimos, tipazo. Entonces, lo que ocurre con Rodney Javiv y sus investigaciones basadas en papers y research e investigación de otros expertos es que a partir más o menos de los años 80 se hizo un pico en el cual casi, 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 y es una cifra alarmante, de cada cinco perros se supone que a tres por lo menos van a desarrollar cáncer en algún punto en su vida. Sin embargo, sin embargo, otra investigación que hace el doctor Richard Patton es como el cáncer sí tiene un elemento genético, definitivamente que sí lo tiene, pero 85, 90% de que se desarrolla y de cómo se desarrolla y qué tan agresivo tiene que ver con el estilo de vida y eso no es ninguna novedad. Las personas que están aquí presentes que hayan tenido la, pues, difícil experiencia de tener algún familiar con cáncer, yo tuve un familiar muy cercano con cáncer hace unos años y cuando te empiezas a educar del tema te das cuenta de que es verdad, de que es verdad, que esto tiene más que ver con un tema de hábitos, de alimentación, de manejo de emociones, manejo, pues, también de medicamentos, ¿no? Y, claro, hay un componente genético, no vamos a decir que no, y hay cosas que no están en control de uno, ¿no? Pero, te das cuenta de la importancia de esto. Entonces, este primer asunto, me voy a regresar aquí rápidamente a esta slide, este asunto de los genes y este asunto de la nutrigenómica, dueños, te va a resonar también a ti como humano. O sea, lo que vamos a ver ahorita en los diferentes estudios que te voy a citar el día de hoy tienen que ver con cosas también con humanos y son lógicas, ¿no? Son lógicas, son algunas deducciones que han hecho algunos científicos y que parten, ¿no? De decir, a ver, ok, vale, nosotros somos, como te decía, primates, etcétera, nuestros perros son caninos, pero somos mamíferos, somos animales y funcionamos en algunas cosas muy parecido, ¿no? O sea, muy, muy, muy parecido. Entonces, se han empezado a hacer vínculos entre algunas investigaciones que se hacen acerca de alimentación, por ejemplo, el cáncer y demás, y también qué ocurre en perros. Entonces, lo mismo pasa en el tema de cáncer concretamente. Oye, se han prohibido muchísimas sustancias, muchísimos materiales que se ha visto que desarrollaban cáncer en humanos. Ahora que se abra la conversación y se está abriendo la conversación y la investigación acerca de cómo este tipo de alimentación y otras cosas inciden en que un perro desarrolle cáncer o no. Hay una película muy buena que te voy a recomendar, está en Amazon Prime que se llama Black Waters o aguas negras o oscuras o algo así en español y trata, no te cuento exacto de qué, pero trata de cómo en un país se hizo una modificación de algo que yo creo que a lo mejor todos los presentes teníamos en nuestras cocinas y que estaba cáncer. Entonces, quiero que la veas si es que puedes y que veas cómo también nosotros nos hemos desconectado lógicamente de nuestros perros y de la razón, vaya, o sea, cómo es posible que si estamos viendo y estamos diciendo oye, vamos a etiquetar la comida, si estás en México, se acaba de lanzar hace algunos meses, casi un año, yo creo, un etiquetado, o sea, tú todo lo que compras, galletas, leche, jugo, lo que sea, vas a encontrar unas etiquetas negras. Tengo un video sobre esto en YouTube en donde explico cómo funcionan, pero en realidad es básicamente información, o sea, te dicen, este queso tiene exceso de sodio, este, no sé, estas galletas tiene exceso de azúcar, entonces, está hecho para sensibilizar un poco a la población y decir, ok, qué es lo que estoy comiendo realmente. Entonces, ¿por qué si estamos haciendo estos grandes esfuerzos? en humanos y qué bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo en nuestros perros? ¿Por qué no estamos etiquetando la comida para perros? ¿Por qué no estamos viendo el efecto que lo que comen o dejan de comer puede tener en sus cuerpos? y por el lado contrario, otras de las cosas que hemos estado viendo en los últimos estudios también es un regreso, dueños, que ese es el siguiente punto que quiero compartir contigo hoy, es un regreso a algunos principios naturales. Si tú me permites, hay, digamos, dos corrientes en la medicina tanto humana como veterinaria, que es la alópata y la alternativa, mal llamada, ¿no? Alternativa, pero bueno, digamos más tradicional. Entonces, la medicina alópata parte mucho de la premisa de hacer frente a los síntomas, o sea, me duele la cabeza, no sé por qué me tomo un Tylenol o una aspirina. Y ya, ese medicamento por su composición química va a hacer ciertas reacciones en mi cuerpo y me va a ayudar a que se me quite el dolor de cabeza. Sin embargo, yo ya no investigué porque fue, nunca supe exactamente si lo pude haber calmado de alguna forma. En fin, hay como una desconexión con la raíz del problema y el síntoma. Muchos approaches o acercamientos de la tan llamada medicina alternativa, por ejemplo, lo herbolaria, que déjame decirte, de la herbolaria viene la medicina alópata, de las hierbas, de los componentes químicos, aromaterapia, homeopatía, etcétera, etcétera, parten de la premisa de, ok, sí, quizás este aceite esencial sí te va a ayudar, por ejemplo, a quitar una alergia, o sea, va a ayudar a tu piel a quitar la alergia, pero el principio es entender lo que hay detrás, de dónde viene, cuál es el problema de raíz, cuál es la parte emocional que tiene que ver y cómo se expresa este síntoma, lo explico, entonces, cada vez más se está haciendo un regreso a lo natural y la siguiente tanda de investigaciones que se han hecho recientemente, aquí tenemos una muy interesante que habla, es un paper, es un artículo científico que habla cómo en una academia de policías donde tienen perros se empezó a utilizar fibra natural para tratar a los perros que tenían diarrea, entonces, ese es otro estudio que te puedo mandar para que lo leas con calma, pero es muy interesante lo que veo y lo que estos científicos desarrollan y explican y es como si tú das croquetas actualmente te podrás recordar que muchas veces tu perro tiene, por ejemplo, diarrea, tiene gómito y entonces, o alergia y entonces el veterinario o alguien que te recomienda te dice, ok, dale otras croquetas medicadas o dale croquetas para diabéticos o dale croquetas para alergias, entonces, es como un poco seguir en la misma, en la misma, en la misma, ¿vale? Si tienes algún comentario, preguntitas las vemos al final, pero si tienes algún comentario de momento, pónmelo en la caja de chat. Ok, perfecto, entonces, ese es otro estudio muy interesante que habla sobre qué onda con, a ver, no podemos estar medicando todo el tiempo a estos perros, tener una diarrea leve no es algo de vida o muerte, normalmente, entonces, empiezan a utilizar estas fibras naturales y se empiezan a dar cuenta de cómo mejoraban muchísimo y se podía tratar sin una intervención de medicamento alopata. Siguiente, bueno, el consumo de probióticos de niños ha sido ampliamente hablado y debatido en la comunidad barfera, en la comunidad científica pro dietas naturales o más holística, entonces, no solo en los animales, vamos a revisar en humanos, cuántas veces recientemente que has ido al médico y que hayan hablado un poco de la digestión y demás, no te ha dicho, ah, pues tómate unos probióticos, antes eso era como de gente loca, new age, ¿se acuerdan, que se usaba mucho ese término de new age? Y me acuerdo que era así como, ¿qué es eso? Total, cuando nosotros empezamos esta aventura de las dietas naturales, yo no empecé con todo el tema de suplementación, yo decía, no, pues ya, o sea, tiene Cherry su comidita, yo primero le compraba comida preparada, no sabía bien cómo hacerla hasta tiempo después, pero yo decía, no, pues es los grupos alimenticios, proteínas, la parte de las vísceras, los huesos, su verdurita, frutita, y de repente se me ocurría, pues que un huevito, que miel, cositas, pero yo no entendía, dueños, la importancia de la suplementación y entre la suplementación entra la parte de los probióticos, los probióticos son estas bacterias buenas, beneficiosas que tenemos tú yo, nuestros perros las tenemos en nuestro sistema y que justamente son bacterias que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ayudan al cuerpo a tener una mejor absorción de nutrientes, viven en nuestro intestino y ayudan también a evitar muchísimas enfermedades, alergias, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con tu perro. ¿Qué es lo que sucede? Que está visto que estas bacterias según el estilo de vida nuevamente pueden disminuir dramáticamente y la disminución dramática de los probióticos o de estas bacterias buenas se refleja justamente en problemas del sistema inmune, o sea, que tu perro se está enferma y enferma, problemas de alergias, ¿no? Reacción así, alergia al pasto, alergia al pollo, o sea, tu perro tiene alergia a todo, ¿no? Problemas gástricos, bueno, diarreas, vómitos interminables, rejurgita la comida, ya no digiere, o sea, terrible, y a nivel ya como mucho más profundo en el cuerpo, pues bueno, también predisposición de ciertas enfermedades, también se está viendo el link con el cáncer y algo interesantísimo es el link que tienen las bacterias, o sea, la, pues el correcto equilibrio de la microbiota o de la, de la flora intestinal en el comportamiento y las emociones. No sé si te ha pasado, a ver si me cuentas también en la caja de chat, estoy viendo sus comentarios y sí, claro que sí, les mando los artículos, cuéntame si te ha pasado que un día, no sé, a lo mejor después de Navidad te hice un empachón de bacalao y pierna y yo qué sé, todo lo que hayas comido, el día siguiente te sientes mal, pero no sé si te ha pasado que no solo es el malestar estomacal, o sea, la vida es horrible, la vida es horrorosa, o sea, todo está mal, de malas, no estás concentrado, ¿te ha pasado? Hay algo que decimos mucho en México también, el mal del puerco, de que comes muy pesado y tienes que regresar a trabajar como a las cuatro de la tarde de tres y media y estás así de que, o sea, no me concentro. Bueno, todo eso tiene que ver, pues sí, con un tema de digestión, de que tu cuerpo está jalando muchísima sangre, para hacer un esfuerzo, digerir la comida, pero también tiene mucho que ver con el equilibrio que hay entre las bacterias buenas y las bacterias, los patógenos que están entrando a tu cuerpo. Entonces, está comprobado que los perros que tienen una buena diversidad de probióticos, de bacterias buenas, tienen no solo los beneficios que hemos mencionado, sino en la parte conductual, tienen mucho menor estrés, menor ansiedad, menor agresividad, o sea, están calmados, están en equilibrio y eso es completamente maravilloso. De ahí, para que aprendas mucho más y a detalle, te puedo compartir también un episodio de un video que hizo la doctora Karen Becker, que también me la vas a oír muchísimo, es gurú, es una veterinaria, la veterinaria pues más seguida de todos los Estados Unidos y afortunadamente es una veterinaria integrativa, holística, que ha estudiado hasta el cansancio. Sí, efectivamente, no tiene un paper en una investigación de la Universidad de Harvard, pero tiene muchísimos artículos, su expertis de añísimos que se dedica a esto, todos los perros, gatos y animales que ella ha ayudado y asesorado, bueno, infinito. Entonces, te lo puedo mandar para que lo veas a detalle, incluso ese video que dice las cepas, o sea, qué tipo de estas bacterias son beneficiosas para qué cosa, por ejemplo, por si a tu perro le dice antibióticos, como saben, los antibióticos arrasan, ¿no? con la mayor cantidad de bacterias buenas o malas, entonces a veces después de tomar antibióticos tu perro está a la merced, o sea, no trae su armadura, ¿me entiendes? Entonces, lo que hacen ciertas cepas de probióticos es que lo empiezan a defender otra vez y empiezan a proliferar, pero lo interesante también dueños de los probióticos es no nada más consume probióticos porque se ha visto que la comida altamente procesada los mata, los mata, comida alta en sales, alta en azúcares, alta en químicos, mata estas bacterias, y entonces esto volvemos a lo mismo, tanto en ti como en tu perro tiene mucho que ver regresar a lo natural, empezar a pensar, ok, la comida procesada lleva con nosotros 100 años, menos de 100 años en América Latina, ¿qué pasaba con la gente antes? ¿qué pasaba con los perros antes? Necesito que te hagas hoy esa pregunta. Siguiente, me va a dar velocidad dueños porque ya está aquí buena la plática, déjenme ver un comentario aquí rapidísimo, o sea que le puedo dar yogurt, por supuesto que le puedes dar yogurt, pero no cualquier yogurt, no yogurt procesado, lo vemos al final, ¿vale? Retomamos al final. Siguiente estudio, hay un estudio muy interesante, se me olvidó poner aquí al autor, discúlpenme, y tampoco me lo aprendí, pero habla sobre el consumo de hongos medicinales, y es un estudio que realiza un investigador de la Universidad de Pennsylvania. Entonces, se ha visto también como el uso de ciertos ingredientes, superfoods, elementos, ayudan no solo, o sea, el estudio previo que yo te mencionaba del cáncer era cómo ciertas comidas provocan o pueden darnos una predisposición a que tu perro tenga cáncer, pero por el contrario, en esta parte de los regreso a lo natural, tenemos que hay también muchos alimentos que pueden dar pasos para atrás a las enfermedades, ¿vale? Eso es maravilloso. Y este estudio de los hongos está también linkeado con cáncer, así que también se los mando a los que quieran el link, ¿vale? Muy bien, entonces, otro punto importante que vamos a revisar el día de hoy, dueños, es el balance, el balance. Esto se habla muchísimo, hay que comer la dieta balanceada, hay que ser balanceados en nuestras emociones, todo tiene que ser balanceado. Es verdad, es verdad, hay que tirar al balance y te voy a contar un poco de las cosas que se han estado analizando alrededor de este concepto del balance. El balance, dueños, para nosotros y para las personas que damos alimentación natural a nuestros perros, consiste en darle a nuestros perros la dieta, los alimentos que él o ella consumiría de forma natural en un estado salvaje. Ya lo vimos que nuestros perritos amados corazones del mundo a lo mejor no sabrían en un estado salvaje qué comer. Pero imagínate que nunca fue tu perro tu perro, imagínate que fue un perrito salvaje que nació ahí en su camada. Tu perro en ese estado sabría qué comer y sabría qué, y su mamá les enseñaría que tendrían qué comer conejito, pájaro, algunas vallas por ahí, pescaditos. No te voy a decir que van a cazar un venado, a lo mejor a lo mejor si tienes un perro o de una raza muy power, pero definitivamente cazar, cazar y comería en un balance casi perfecto la proporción de vísceras, de huesos crudos, de piel que necesitaría no sólo para sobrevivir, para desarrollarse. Entonces, el tema del balance también se ha estudiado en los últimos meses y años y justamente hay un estudio de la doctora Lori Codger que ella es igual, o sea, es veterinaria pero es súper de dietas naturales y holística y todo y ella también tiene un estudio y te puedo mandar una entrevista muy buena que se le hace sobre la inflamación en perros y lo mismo que es envejecimiento, cuando alguien te hable de ese es un alimento que produce inflamación, ese es un alimento que inflama, bueno, a lo que se refiere en cristiano es que ese alimento lo que va a provocar es una reacción como de defensa en el cuerpo, o sea, cuando tú comes una pizza congelada de esas del 7-Eleven grasosas en el microondas, lo que hace tu cuerpo es que obviamente eso está lleno de químicos conservadores, colorantes, entonces tu cuerpo lo que hace es que reacciona ante eso pero ese esfuerzo que le hace procesar esa pizza se va a introducir en un mayor envejecimiento y un mayor desgaste interno y externo del cuerpo, entonces lo mismo pasa con tu perro, si tu perro está comiendo todo el tiempo alimento procesado, croquetas, croquetas, latas, premios de la tienda que es pura harina con disque, vitaminas y minerales sintéticos, estamos dándole una dieta muy inflamatoria a nuestros perros. Otro estudio también que se hace nuevamente de la doctora Karen Becker es acerca del balance de las omegas, si tu no has dado dieta natural y no sabes de que te estoy hablando no te preocupes, quizás has escuchado la importancia de como humanos tomar omegas 3 y a lo mejor has leído que hay comidas como la carne de res y el cerdo y el pollo que tienen mucho omega 6, los omegas son un tipo de grasa que no producimos naturalmente los mamíferos ni tu perro ni tu y los tenemos que consumir entonces a lo mejor has oído es bueno comer pescado a la semana cierto pescado salmón, acún, etcétera bueno porque son fuentes ricas en omega 3 lo que hace el omega 3 es que desinflama el cuerpo refuerza el sistema inmunológico refuerza la función cerebral y en ti y hablando de nuestros perros lo que va a hacer es que va a mejorar notablemente el pelito los dientes los ojitos el carácter también la forma de comportarse entonces por eso se recomienda mucho dietas ricas en omega 3 sin embargo tiene que ver un balance ok y lo que dice la doctora es no es nada más a ti borrar el perro de omega 3 sino también necesita omega 6 solo que en un balance y hay que saber cómo elegir estos omega 6 entonces ese estudio también es súper súper interesante finalmente en este sentido del balance tenemos a la doctora Jean Dodds también otra investigadora americana también es veterinaria que habla justamente sobre la relación de las bacterias y su rol en las capacidades cognitivas es decir en pues en el cerebro de tu perro según su edad entonces lo que ella dice que también es interesantísimo y te mando otro video que ella hizo ella habla de cómo los perros como las personas conforme va avanzando su edad y van envejeciendo pues también va cambiando su mente o sea su cerebro y justamente ella habla de cómo nosotros y se ha visto en ciertos estudios cómo los perros más viejitos así como las personas los humanos más de edad más avanzada tienen más proliferación de ciertas bacterias en su intestino que perros o humanos jóvenes entonces lo que ella dice lo que a la conclusión que se llega en estos estudios es nuevamente que si nosotros enriquecemos la flora intestinal de nuestros perros concretamente lo que vamos a hacer es también ayudarlos en su proceso de envejecimiento que sea menos pesado que pierda menos habilidades que pueda más bien conservar las más habilidades en el mayor tiempo y así sucesivamente entonces también tenemos estos tres estudios que con todo el gusto del mundo te los puedo hacer llegar ahora llegamos al punto dueños de bueno María qué maravilloso muy bien luego leo los estudios qué interesante entonces por qué caramba se sigue vendiendo tanto las croquetas quiero darte unos segunditos en lo que tomo agua para que lo piense porque tú crees que con todo lo que te estoy diciendo y yo te estoy mencionando algunos artículos algunos estudios hay mucho más pero por qué se sigue vendiendo más croquetas porque la gente a lo mejor tú estás en este caso porque la gente en ocasiones seguimos dando croquetas y la lógica la razón nuestra iluminación humana nos dice pues tu perro también tendría que comer comida de verdad tu perro es carnívoro tu perro necesita dietas variadas y naturales porque lo seguimos haciendo a ver tenemos algunos comentarios porque todos somos consumistas interesante Diana facilidad para los humanos ok bien son razones interesantes justamente quiero hablar de la primera la noche de hoy por qué por qué alimentarnos con croquetas quiero decirte estimadísimo Duño dueña que nos acompañas el día de hoy que muy probablemente si lo sigues haciendo y no es juicio ojo estamos aquí todos literal reunidos para hacer que nuestros perros vivan más y mejor esto no es todas croquetas para nada te queremos invitar a cambiar la vida de tu perro y tu vida también pero vamos a entender por qué y si no lo haces vamos a entender por qué sigue ocurriendo porque nuestro vecino nuestros familiares oye yo tengo familia que sigue con croquetas no te creas número uno por miedo por miedo porque me siento fuera de control de la dieta de mi perro porque me siento en desconocimiento real de cómo funciona mi perro yo no sé realmente si la manzana le va a caer mal yo creo que bien pero no estoy segura y me acaba de decir María aparte de que no funciona lo mismo un humano que un perro entonces miedo o sea esta bolsa ya trae lo que necesito me la dio el veterinario miedo del mismo veterinario porque al veterinario no le enseñan a alimentar de forma natural a los perros desde la carrera y lo puedes corroborar en todas las entrevistas que tenemos en YouTube con nuestras maravillosas veterinarias que son parte de los expositores de Manada 1 y colegas y amigas del proyecto puedes notar como no les enseñan en la carrera de veterinaria a dar alimentación natural les enseñan a dar fórmulas les enseñan ok la función de los carbohidratos de los micronutrientes el hidrógeno el carbono o sea X les dan el bla 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 a ver no el bla 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 espérame un ratito no el bla 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 pero les dan como como el esqueleto de cómo debe alimentarse un perro y le dicen ok ahora el como aquí está la bolsa no te rompas la cabeza aquí está esto es un tema ampliamente platicado en nuestra comunidad de Manada 1 si ya eres parte lo sabes perfectamente de cómo también la industria de las croquetas pues financia muchas universidades lamentablemente y sí lamentablemente aquí tenemos que tocar este tipo de temas y este tipo de pues de asuntos que a veces son políticamente incorrectos porque son verdades son verdades entonces tú puedes tener miedo tu veterinario puede tener miedo y tu comunidad puede tener miedo porque qué o sea qué persona en su sano juicio de persona racional normal que quiere a su perro quiere hacerle daño pero es un lugar seguro esa bolsa de pedigrí esa bolsa de royal canina es un lugar seguro entonces nos da miedo siguiente motivo por desconocimiento yo alimenté yo tenía una perrita que se llamaba Benji cuando yo era chica como de los 6 años a los 13 no sé no como 18 yo creo este y pues era la perrita de la casa y pues yo era chica y mi familia pues croquetas ¿no? y sí me acuerdo que siempre que podíamos le damos cositas pero ella comía croquetas no sabíamos no sabíamos no sabíamos y yo en ese momento de mi vida no me encontré con una confrontación con un momento de hey ¿qué onda? ¿qué estamos haciendo? hay momentos en la vida hay 20 que te caen en otro momento ¿ok? entonces muchos por desconocimiento mismo yo encontraba muchísimos veterinarios que no satanizan las dietas naturales pero dicen yo no sé qué bueno que tú sabes pero yo recomiendo croquetas porque es lo que yo sé entonces hay un tema importante de desconocimiento como te decía no es algo que a la industria masiva de alimentación a las grandes farmas a las grandes veterinarios no les interesa saber qué pasa si tu perro come un hueso de pollo crudo o sea no es algo tan importante para ellos es más importante vender algo fácil que se puede guardar en una bolsa durante meses o años que le pones todo sintético o sea si me explicó o sea industrializar eso es una prioridad no tanto ver si el rancho orgánico donde compras la carne de tu perro o sea ahora sí como dicen los gringos who cares o sea quién le importa entonces no vamos a encontrar la cantidad de estudios científicos avalados de barf porque no es algo interesante y porque te juro que sí los hay y te he demostrado que los hay y tengo varios videos en YouTube en nuestro canal donde te hablo de muchos otros estudios que existen sobre los beneficios de las dietas naturales entre ellos te comento hay un instituto en la universidad de Helsinki dedicado se llama Dog Risk así como riesgo dedicado a la investigación de esto pero en Estados Unidos cada vez hay más en Australia en Europa pero es así comparado con la industria de las croquetas entonces el desconocimiento es otro elemento y siguiente elemento por comodidad por ahí decían porque somos consumistas porque es más cómodo definitivamente ¿no? sí es una realidad es una realidad vivimos en una vorágine aunque estemos en la casa estamos en el Zoom hasta las 12 de la noche que la oficina que el trabajo que el negocio y no quiero echar sermón de flojera de ay nos hemos vuelto es la realidad es en donde estamos es en donde estamos hoy y la realidad es que mucha parte de la tecnología claro que nos facilita la vida o sea ¿cómo podríamos estar ahorita tú y yo hablando tan padre una noche de jueves ¿no? entonces claro que la tecnología tiene cosas buenas y claro que han pasado muchas cosas beneficiosas ay ya se me cayó la areta pero pero entre las cosas malas que han sucedido es lo que decíamos al inicio de la plática hay una desconexión con lo natural hay una sobreculturalización o sea nos hemos alejado de nuestra parte de iniciativa y también hemos arrastrado consigo a nuestros animales domésticos y de granja y claro ¿qué es lo que una persona quiere en un mundo globalizado? tiempo tiempo entonces ¿qué te quite más tiempo? agarrar ir al súper comprar una bolsa abrirla y darla o por cinco minutos más porque tampoco toma tanto tiempo y te lo puedo comprobar pero por cinco minutos más de tu tiempo decir ¿qué necesita mi perro? ok tomar un curso aprender a hacerlo asesorarte ¿sí? le inviertes unas horas y después decir cada día o cada X tiempo ok mi perro tiene que comer esto y esto y esto y observarlo y estar pendiente sí toma más tiempo entonces comodidad es otro de los factores que hacen que nosotros seguimos alimentando croquetas al final del día la industria de las croquetas es una de las industrias más más redituables y lucrativas quiero que veas aquí en este esquema que tengo para ti justamente la industria de las croquetas está dominada por cuatro grandes corporativos en Estados Unidos bueno es altísima la incidencia o sea el mercado o sea lo que genera es altísimo aquí tenemos después sigue Europa después Asia y interesante América Latina estamos como por debajo porque justamente hay muchas comunidades todavía rurales y todavía prevalece mucho el no 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 yo hago mis comidita natural y mi cocina de ranchito y todas esas cosas que afortunadamente gracias a la vida siguen existiendo en América Latina pues han hecho que no crezca tan rápido como en otras regiones la industria de las croquetas pero sí que es importantísima y en África pues todavía más baja entonces entre las marcas pues más comunes tenemos a Mars con pedigree y compañía Nestlé Proplan y demás Royal Canin Hills y demás entonces también aquí abajo en esta gráfica se muestra que la la industria más redituable es la de comida de perro luego la de gato y luego otras especies pues obviamente y por aquí nos dice bueno más o menos cómo va a ser la venta la distribución de estas croquetas pero bueno el punto de estos dueños es que son industrias millonarias que tienen todo el poder de hacer anuncios y de enseñarnos que lo que tenemos que hacer es las croquetas y de hecho ha habido varias campañas me acuerdo el año pasado me taggearon en una de pedigree justamente que le estaba pagando como a perrinfluencers de Instagram para que salieran ahí con sus croquetas y todo y todo esto dueños ellos pues están haciendo su chamba están haciendo su chamba sea ética o no eso ya es otro asunto pero yo lo que te quiero decir aquí tú eres gente tienes que cambiar el curso de la vida de tu perro y juntos cambiamos el curso de la vida de nuestros perros y de la historia porque si está cambiando te lo decía al inicio la alimentación natural ha crecido muchísimo entonces dueños ya para acelerar anécdota rapidísima algunos también ya me la han escuchado así como a los veterinarios desde la escuela les enseñan aquí está la bolsa no te rompas la cabeza jamás les enseñan el porcentaje de hierro zinc del hígado de res concretamente o de la pierna de pollo o de la espirulina lo mismo pasaba hace 30 25 años en México a los doctores incluyendo ginecó obstetras y pediatras no se les enseñaba acerca de la lactancia materna no se les mencionaba se les decía que la lactancia materna podía tener muchas deficiencias y entonces señores señoritas aquí está la fórmula se da así asado la calculas así para el bebé y tal esta anécdota me la contó mi mamá directamente que mi mamá es médica y ella cuenta como en su época en los 70 se les enseñaba eso y eso hacían porque ellos veían a sus grandes maestros eminencias artículos hablar de cómo la fórmula y pues era la fórmula y la fórmula hasta que hace algunos años comienzan muchas campañas porque se empieza a ver diabetes infantil obesidad alergias intolerancias alimentarias y muchos otros problemas y se empieza a ver a ver qué está pasando qué cambiamos gran parte es la leche ¿no? entonces ahorita la campaña de la lactancia materna es algo este enorme ¿no? que ahorita casi casi es innegable casi casi crucifican al que da fórmula pero lo que te quiero decir aquí es si hay una manipulación de las marcas y de las empresas entonces es muy fácil caer en decir o sea no sé de qué me habla esta señora ¿no? yo la bolsita aquí dice ¿no? y claro que hay muchos estudios científicos pagados por Mars y Nestlé y todas esas marcas ¿no? que avalan a ellos mismos ¿no? pero lo que quiero que veas es no es lógico lo hemos estado hablando hemos estado hablando como la ciencia humana también empieza a decir no hay que comer fresco variado balanceado lo mismo lo mismo debería pasar con nuestros perros tu perro es perfectamente capaz de comer carnes huesos crudos huevos verduras frutas a veces me preguntan y de hecho ayer me preguntaron en Instagram ¿qué este ¿qué puede comer mi perro? y le digo se me hace más fácil decirte que no puede comer tu perro puede comer 95% de lo que comes si comes natural no procesado tu perro puede comer casi lo mismo que tú puedes comer huevos carne pollo cerdo pescado excepto alcohol tabaco ¿no? este chocolate cebolla uvas o sea cosas muy específicas fuera de eso tu perro puede comer prácticamente el tema no es tener una lista dueños de qué cosas puede comer y no comer el tema es entender la naturaleza de ese animal que está a tu cargo que depende cien por ciento de ti que depende cien por ciento de tus decisiones y que necesita que te informes y que tomes lo mejor para decidir qué hacer y cómo darle de comer ¿vale? tenemos aquí un comentario ¿cuál es el nombre de tu canal de YouTube? estamos como el perro más feliz búscanos el perro más feliz o María Gargari estamos en TikTok Facebook e Instagram y Keila yo sí ando buscando rancho orgánico libre de crueldad muertes programadas te entiendo te entiendo perfecto es un tema el tema de la industrialización y es triste y es como es todo al servicio del ser humano a la costa que sea y sé que se debate ¿qué pasa? o sea yo no quiero hacer sufrir otros animales por alimentar a mi perro pero elegiste tener un perro o un gato y él no puede decidir sobre eso y él está a expensas entonces ese es todo un tema entonces dueños ya para ir cerrando quiero que sepas que como te decía al inicio todos todas estamos aquí reunidos porque amamos a nuestros perros con todo nuestro corazón y que lo que más quisiéramos es no sólo que nuestros perros vivan muchos años más sanos felices plenos sino que también otros perros pudieran vivir así yo estoy segura y no me dejarás mentir yo creo que vas a coincidir conmigo en que tu perro si tuviera la oportunidad de hacer lo que fuera porque tú vivieras más sano feliz y pleno lo haría ¿sí o no? yo estoy segura de que mis dos perros Tori y Cherry harían lo que estuvieran ellos para que yo pudiera vivir más años feliz plena y junto a ellos así que el día de hoy te voy a hacer esta pregunta yo sé que este es un cambio importante si tú no has dado dieta natural o si a lo mejor complementas pero no has dado el paso yo no te pido que cambies y me mandes toda la fregada y no pero sí te quiero pedir que te hagas esta pregunta ¿cuál es ese pequeño cambio que sí puedes dar? ¿cuál es ese pequeño twitch cambiecito cambio de rutina cambio de de hábito ¿no? de todo lo que hemos hablado ¿qué vas a hacer? aunque sea uno la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es ese pequeño cambio que quieres dar? no es lo mismo hacer planes y lo que debería sino lo que quieres ¿qué es eso que tú quisieras cambiar y que a través de la conversación que hemos tenido hoy vas a dar? ¿cuál es ese uno o a lo mejor dos cambiecitos que quieres dar? ponme en la caja de chat por favor compártenos ¿cuál es ese pequeño cambio que quieres dar? ¿qué es ese deseo que tienes que decir yo quiero cambiar su dieta yo quiero darle otro tipo de alimentación yo quiero dedicarle más tiempo a mi perro no sé cuéntame en la caja de chat ¿cuál es ese pequeño cambio que quisieras dar? voy a compartir contigo pasos específicos concretos y muy fáciles que necesito que anotes y sigas porque yo te hice una promesa al inicio te dije te voy a dar las claves y el paso a paso para que no vuelvas a tener miedo en las decisiones que tomas por tu perro así que ahí va el punto número uno infórmate no hay manera de quitarnos el miedo si no investigamos y si no nos informamos tienes que aprender a investigar y tienes que aprender a ver de dónde viene lo que estás investigando ya te dije en la industria de la alimentación de perros hay mucha investigación muy sesgada porque la pagan estas empresas se autopromocionan entonces tienes que cuidar qué es lo que estás investigando fíjate quién hace la investigación quién la presenta cuál es el motivo que tiene esa persona la motivación infórmate estudia toma cursos sí te va a tomar un poco de tiempo pero que no lo vale tu perro dos hazte de una comunidad no hay nada peor que hacer esto solo dueños hacerlo solo te va a costar tres veces más te va a ser pesado te va a regresar el miedo hazte de una comunidad de apoyo no hay nada mejor como cuando dices a ver quiero aprender no sé kickboxing o lo que sea y empiezas a ir a clases y entonces ves que los demás son como tú pueden y te dan consejos y cuando te pasa esto haz esto y hazte de una comunidad rodéate de gente que tiene la misma motivación que tú tres piensa si lo que crees es lógico no todo lo que creemos no todo lo que produce nuestra mente es verdad y es lógico por eso es importante confrontar la información tener una comunidad con quien discutir en un ambiente seguro poder hablar de nuestras dudas y sobre todo piensa si es lógico lo que creo si yo creo que mi perro se va a morir si come carne cruda y digo a ver es mamífero es muy parecido a un lobo y muchos otros argumentos que ahorita no vamos a ver y que tú digas bueno por qué se habría de morir instantáneamente si come un pedacito de carne piensa si lo que crees es lógico cuatro haz un cambio a la vez yo no te pido que hagas ya dale huesos de pescado crudos es uno de los miedos más grandes no pero qué cambio vas a hacer escoge uno y hazlo y finalmente quiero hacerte una invitación si no has formado parte de nuestro programa Manada 1 aquí formes parte qué es Manada 1 dueños es una plataforma que surgió justamente con esta motivación de darte todo lo que necesitas para darle más años de vida y felicidad a tu perro te da información te da una comunidad porque somos una comunidad de dueños y si estabas al inicio viste que muchos mensajitos yo soy de Manada somos una Manada somos amigos somos una familia Manada 1 es justamente una plataforma de investigación también porque estamos invitando todos los meses de enero a diciembre estamos invitando expertos y expertas que nos hablan de diferentes temáticas importantísimas para hacer a nuestros perros los más felices y Manada 1 sobre todo un espacio pensado en ti no es un curso pensado en el expositor y yo y entonces no está pensado en ti pedagógicamente está pensado en cuál es el viaje que tiene estas dudas cuál es el viaje dueño que quiere hacer estos pequeños cambios y no es para que los hagas y ya rápido y dale un huevo crudo y todos tus miedos no es para llevarte de la mano por este proceso porque sabemos que es una aventura nueva es un cambio de vida eso es Manada 1 tenemos nuestro curso de alimentación natural canina que te doy yo muy amplio muy detallado te doy asesoría la que necesites y además tenemos cursos mensuales con especialistas de los que llevamos porque como sabes estamos en marzo apenas tenemos un curso bueno ahí te lo puse en chiquito pero tenemos un curso con Gabi Portilla que ella es una experta en comportamiento canino y comunicación interespecies y tú dices bueno que tiene que ver con la alimentación todo tiene que ver todo es como tú como tú te relacionas con tu perro es súper importante y eso tiene mucho que ver en cómo lo alimentas y cómo lo conoces dos tenemos un curso maravilloso sobre suplementación avanzada de todo esto que hemos estado viendo de la nutrigenómica además con la doctora veterinaria Fernanda García que es una eminencia mexicana se dedica al tema de dietas naturales desde hace años y este mes vamos a tener un curso sobre cómo sanar y prevenir enfermedades en tu perro a través de las hierbas otro tema importantísimo que tiene que ver con la alimentación y que nos habla de a ver a veces tiene una diarrita una alergia algo ahí que no es grave y que podemos curar sin dañar el resto del cuerpo de nuestro perro metiéndole pastillas y demás ella es otra veterinaria y así cada mes cada mes vamos a tener expertos invitados y por qué te lo comento porque también quiero que veas el nivel y la talla de personas que están formando parte de Manada 1 porque es un proyecto en donde estamos enfocados en que tu perro salpra más feliz y en que tú seas un dueño informado entonces voy a abrir un segundo las preguntitas ok tenemos algunas a ver vamos a leerlas rápidamente Navita Hernández tú también das cursos y certificados de nutricionista canina yo te doy un curso de alimentación natural canina efectivamente en Manada 1 es el primer curso que vas a ver y sí es sobre te llamamos de 0 a 100 en la dieta de tu perro la dieta se puede aplicar de igual forma a perros y gatos hay variaciones o sea no muchísimas pero sí hay variaciones definitivamente son especies diferentes los gatos tienen necesidades diferentes en cuanto a porcentajes de proteína hay algunas plantas justamente verduras y frutas que no conviene que coman entonces sí sí hay sí hay diferencias Brenda hola gracias por la invitación ¿cómo se llama el documental? ok el documental del cáncer el que hace Rodney Javid se llama Dog Cancer Series así como series y la película que les estaba contando se llama Dark Waters está en Amazon Navit los probióticos están en alimentos comunes o hay dosis especiales para perros las dos o sea esa pregunta se responde de las dos maneras si los probióticos están en alimentos como la leche de búlgaros o el kefir en la kombucha en los alimentos fermentados también en ciertos tipos de yogur lo menos industrializados posibles porque con la industrialización pues se pierden básicamente se empiezan a morir o son muy pocos los que alcanzan a llegar al intestino y sí hay algunas dosis o sea no es como que vas a saturar de probióticos a tu perro pero bueno sí hay dosis recomendadas por ejemplo en el caso de los búlgaros tú puedes dar diario media cucharadita hasta una cucharadita al día digo Sánchez arroz puede comer escuchado que todo sin sal fíjate que no arroz no es conveniente los carnívoros no procesan bien los almidones y los cereales y los panes y las masas las harinas es mejor evitarlos por eso las dietas de croquetas son muy inflamatorias y son muy pesadas entonces es muy importante que eso lo hagas de verdad de vez en cuando tampoco se va a morir si come un poquito de arroz y demás pero no lo necesita no lo procesa bien no le aporta todo sin sal no fíjate que hay sal buena y hay sal mala la sal marina sin procesamiento también o la sal del himalaya pero la verdadera no la puntada de rosa de forma ocasional también hace un aporte importante de minerales Andrés hola soy seguidor tuyo mi nombre es Andrés mucho gusto tengo un grupo de pastores alemanes en Colombia que padre muchísimas gracias por el saludo por compartir la invitación bienvenido muchísimas gracias y déjenme abrir todavía no terminamos me falta una cosa rápida gracias les recomiendo Manada 1 bueno pues voy a volver a compartir rápidamente mi pantalla para ya palabras finales dueños si quieres sumarte a Manada 1 si quieres transformar la vida de tu perro si quieres darle más años de vida lo único y exclusivamente que tienes que hacer es entrar a nuestro sitio y sumarte a Manada 1 la página es https x.leaderleaks.com diagonal manada 1 ahorita voy a poner el link en la caja de chat para que para que lo puedas abrir directamente pero te tengo una sorpresa y a todos los que se han quedado al final de la sesión les tengo una súper súper sorpresita te voy a dar un código de descuento en la página tú vas a entrar a leaderleaks.com diagonal manada 1 vas a ver la información hay un video donde te explico cómo funciona quién soy yo que digo ya estuvimos platicando los cursos y a la mitad de la página vas a ver esto ¿no? dónde registrarte con un precio especial vas a poner nombre apellido todo 100% seguro y tienes dos modalidades fíjate te puedes sumar manada 1 por 9 dolaritos al mes o sea menos que Spotify menos que Netflix o sea y esto es para tu perro es para el animal la persona que más quieres y amas en el mundo y bien también tenemos una opción anual en la cual pues ahorras dinero y si cambia el precio ya tú ya ya no tienes problema estás en 77 pero el día de hoy yo tengo una súper oferta con este código trufi así como trufa la trufa de los perros bueno aquí abajito dice tienes un cupón dice have a coupon code le vas a dar click ok y se te va a desplegar esto y vas a escribir trufi y le vas a dar palomita y ¿qué crees que va a pasar? que solo por tiempo limitado vas a poder sumarte en vez de 77 en 47 dólares o sea de verdad es un regalo es un pago anual es mucho menos de lo que te gastas en 5 idas al cine mucho menos estoy segura de lo que te gastas en Netflix en todo el año o sea vale la pena que tomes este paso y que tomes esta decisión entonces repito proceso entras x.leiderlix o leaderlix.com diagonal manada 1 te vas a la parte de en medio te registras pones bueno esto también es importante pon que vas a comprar la opción anual ahí seleccionas en amarillito fíjate y pones el código trufi y te va a salir en 47 o sea 30 dólares de descuento entonces dueños nada que pensar tu perro lo haría por ti ahora dime ¿estás listo para sumarte en la manada y darle más años de vida a tu peludo que también es eso muy bien dueños dueñas creo que ya estamos si hay alguna duda adicional ya que terminamos la transmisión búscame en instagram o facebook estamos como el perro más feliz y te contesto el mensaje con todo el gusto del mundo cualquier duda que tengas de la plataforma cualquier cosa que oye no sé x me preguntas con toda confianza yo lo que quiero es ayudarte que seas parte de la manada que te sumes que te beneficies de las maravillas que estamos poniendo en la plataforma y que hagas a tu perro el perro más feliz así que dueños un besote un abrazo gracias nuevamente ha sido una super noche y nos vemos en manada 1 chao chau 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 Gracias.